Hace tiempo he buscando por ahí una chacarera Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera Campo de la rudita, bote adentro de un lumba la he de encontrar Linda su bata de percalva y la doña dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña manza, la aromaban La aromaban con su olor unos gajos de tala que supo cortar Mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Dentro de los montes subió la luna, alúmrala Como nube en el aire quedó el polvaderal Oquito en tala, feco de luna, la chacarera Con su bata de puro percalva a doña dominga Todas las flores que hay en el monte se la envidia Se la envidia porque no hay color más hermoso que el supercal Primosa que sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadera es un baile parecido al exhausto y al nimble también Esa es mi abuela, saben decir los tangos del monte en cuantito la ven Si a los setenta la baila así, lo que ha sido el antes Una colzuela, lujo, sayagi, tejeno más Como nube en el aire quedó el polvaderal Oquito en tala, feco de luna, la chacarera Oquito en tala, feco de luna, la chacarera Osta, feco de luna, la chacarera